Uno de los ejercicios más entretenidos a la hora de comprar un televisor 4K, cuando por fin encontraste el modelo de televisor que tanto estabas buscando, es cuando finalmente este llega a tus manos, cuando finalmente aparece, cuando finalmente está ahí y logras por supuesto ya encenderlo, instalarlo y comienzas a disfrutarlo, inmediatamente te pican las manitos y te pican la curiosidad por cuál será la mejor configuración para que este televisor luzca como nunca, para que se vea mejor que en cualquier momento posible. Antiguamente, y te cuento cuando yo comencé el canal, por ahí el 2017 creo que fue, hace ya largos, 6 años, 6 años ya, la verdad que lo más popular que había en cuanto a televisor eran videos de configuración o settings, la mayoría en inglés, donde muchos te decían estos son los settings para que tu televisor, así es como se tiene que ver tu televisor, usted está viendo mal, así es como hay que ver. Y nosotros íbamos copiando por supuesto los settings, yo mismo tengo que haber hecho videos, ya ni me acuerdo, pero tengo que haber hecho muchos videos también de ese estilo, de como estos son los settings perfectos para ver este Samsung. Esto era bien popular porque por ahí los televisores, la verdad que si bien se veían súper bien, no venían siempre muy bien configurados de fábrica, los procesadores no estaban tan avanzados como hoy en día, no había inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Es así como había dos métodos a la hora de exprimir al máximo tu televisor, uno era calibrando, contratar un servicio de calibración que llegara un técnico con sonda y te lo calibrara para que quedara perfecto como el desarrollador pensaba, este es el modo preferido por los puristas, y los tecnópatas le metían configuración probando ahí, moviendo una cosa hasta que encontraran lo ideal. La verdad que con el tiempo esto fue pasando, fue dejando de lado ante el gran avance de procesadores, también las marcas empezaron a hacer alianzas con grandes marcas de calibración, como la misma gente de Kalman, entonces cada vez fue haciendo menos necesario hacer eso. Ahora, el purista siempre puede calibrar porque a él le gusta, y el tecnópata siempre puede meter mano y configurar, usted puede hacer lo que quiera por algo a su televisor. Hoy, hoy acá en Machina 4K, te voy a dar unos tips fundamentales para mostrarte cómo tengo yo mi Samsung QN90C, el televisor mini LED de este año de la marca coreana, y también es absolutamente válido para el QN85, QN90B, QN90A, no te preocupes porque la verdad que como la idea es que tú vayas encontrando tu configuración, te voy a dar más que nada tips que te van a servir mucho. Así que bienvenido a este día viernes acá en Machina 4K. Bueno mis queridos mutatos, la verdad que si queremos hacer esto simple, lo podemos hacer simple, gracias al tremendo procesador que tiene este televisor Samsung, podemos elegir la parte de que la inteligencia artificial o el Intelligent Mode esté activo, y simplemente elegir el modo que prefiramos de inteligencia artificial positivo. Yo por ejemplo ahí los tengo en modo optimización, y puedes ver que el contraste, mis valores de contraste, de color, de definición, etc. Generalmente lo que yo hago es subir un poquitito el color, pero este es el modo optimización. En lo personal, si yo voy a ocupar inteligencia artificial, prefiero el modo comodidad para los ojos. Ese es el modo que más me gusta a mí, considero que la imagen se ve mucho más rica, se ve más viva, se ve más como me gusta a mí como tecnópata, se ve una imagen mucho más gustosa. En ese sentido, la verdad que ahí puedes ver los valores que hay de brillo, de contraste, etc. Lo único que yo hago diferente acá es subir un poquitito el color. Le subo un poquitito más la cifra, y la verdad que anda genial. Pero esto es la forma más corta. Si usted quiere hacerla muy corta, acá la hizo súper corta, y usted puede decirme, China, que tengo un lindo fin de semana, nos vemos, que estén muy bien. Porque la verdad que si lo quieres hacer bien inteligencia artificial, que es la gran ventaja que existe hoy en día con los televisores 4K, lo puedes hacer de esa forma. Pero por supuesto, yo no solamente te voy a mostrar cómo configurarlo así, porque si no, ya habríamos terminado. Sino también, ¿qué pasa si lo quieres hacer manual? Ahora, primero que nada, apreciemos cómo queda la imagen con este modo, que es el modo de comodidad para los ojos. Puedes ver que la imagen queda brutalmente brillante. La gracia que tiene, sobre todo el último modelo que tiene panel ADS, que es como un IPS, es que la fidelidad del color es muy buena. Los colores no se derraman, los colores se ven muy bien. Mi cámara tiende a resaltar un poquito los colores y el brillo en ese sentido. Así que les pido ahí tener una salvedad, que ocupemos un poquito la nave de la imaginación, como decía Carl Sagan. Y la verdad, muchachos, es que la imagen te va a quedar muy brillante, muy vistosa, muy colorida. Y de verdad, si quieres hacer la corta, no hay más que hacer. Con eso estás listo. Pero, ¿qué pasa si lo que tú quieres ahora es tú mismo decir, no, machina, yo no quiero que me meta en mano, yo quiero configurar acá mi televisor, yo quiero ver cómo queda, etcétera. Por supuesto que lo podemos hacer. Volvemos a tomar el control remoto. El control remoto son todos similares los de Samsung, la verdad. Y nos vamos nuevamente a los settings. Como vemos, nosotros lo tenemos en optimizado. Lo tenemos, recuerda, con el modo inteligente encendido. Esa es la más fácil, la más corta. En ese sentido, si nos vamos para allá, vas a ver que no es mucho lo que podemos hacer. Hay algunas opciones que están en gris. Así que lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es desactivar el modo inteligente si le queremos meter un poquito de mano. Entonces, vamos al modo inteligente, lo desactivamos, lo apagamos. Y una vez que lo hayamos apagado, vamos a ir inmediatamente. Ahí podemos ver qué modo imagen. Ahora nos aparecieron los típicos. Dinámico, estándar, etcétera. No lo vea en modo eco. Te va a ver muy opaco. En ese sentido, yo prefiero siempre los Samsung en modo estándar configurarlo. Porque el modo estándar te sirve para todo. Para ver películas, juegos, lo que usted quiera ver. Y ahora vamos a configuración externa. Y puedes ver cómo está configurado. La verdad es que el televisor viene muy bien de base. Insisto, yo lo que hago siempre es subirle unas cifras en color. Luego nos vamos bajando un poquito a los ajustes de claridad. Yo lo dejo en personal. A mí me gusta el Sopapera Effect, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo dejo en 10 y 10. Reducción de ruido normal. El oscurecimiento local es importante. Ese es el local dimming. Ojo, eso influye en el blooming. Así que es importante que ahí escojas bien el más importante que te dé menos blooming a ti. Yo, que en este caso lo dejo en alto. Depende de tu panel. Tu panel. Todos los paneles son distintos. Entonces, prueba los tres. Pero es importante ver tanto el mejorador de contraste como el oscurecimiento local. Si tú quieres combatir el blooming, pueden ayudar. En este caso, yo los dejé de esa forma. Los dos, pero yo estoy siempre probando. Estoy siempre probando. Ahí, por ejemplo, lo dejo en normal. Ve jugando con esas dos opciones hasta que encuentres la mejor para ti. Sí, como este video que tengo de fondo es HDR y está en el modo HLG de HDR y muchos temas que vienen del HLG, está en HLG. Pero esto lo puedes transferir completamente a cualquier contenido en HDR. Puedes calibrar también. A ojo, hoy en día está la calibración por dispositivos móviles. Como lo tiene, por ejemplo, Apple a través del iPhone. El Apple TV 4K lo puedes configurar o lo puedes calibrar con tu iPhone. Acá también puedes hacer lo mismo. Puedes calibrar este televisor a través de un móvil de Galaxy. Pero ¿saben qué, muchachos? Con este modelo de televisor considero que el procesador es tan bueno. Es tan bueno el trabajo que hace a través de la inteligencia artificial. Que es uno de los raros casos donde prefiero encender el modo inteligente y elegir nuevamente el modo imagen comodidad para los ojos. Creo que esa mezcla comodidad para los ojos con el modo inteligente encendido se ve espectacular. Y nuevamente lo único que hago es subir un poquitito el color. Nada más. Y la verdad que encuentro que se ve súper bien. Los colores se ven súper ricos. El blooming si bien existe porque es propio de la tecnología. Todas las tecnologías tienen defectos. Así los televisores OLED se pueden quemar. Los televisores LED tienen ese clouding horroroso que realmente se ve. Por supuesto el televisor mini LED tiene el problema del blooming. Entonces si lo podemos combatir, genial. Y esta es una de las formas que lo podemos hacer. Precisamente manejando, como les mencionaba antes, el oscurecimiento local. Manejando esas cosas. De hecho también podemos cambiar dentro de comodidad para los ojos el ajuste de claridad de imagen. Así que lo puedes dejar perfectamente como me gusta a mí. Lo dejo en claridad de imagen al máximo. Y claro, el oscurecimiento local lo voy a poder manejar. Las otras cosas no. Pero a mi juicio se ve increíble. De verdad que es mi modo favorito en este momento. Simplemente encender el modo inteligente. Activar lo que es la configuración de comodidad para los ojos. Y modificar claridad. Modificarla a personal 10 y 10. Modificar el oscurecimiento local entre alto y normal. Dependiendo del contenido que esté viendo. Y modificar también lo que es el color. Subirlo unas cifras más. Y muchachos, con eso estoy listo. Y no solamente esta configuración lo ocupo en película. Lo ocupo en juego, lo ocupo en todo. Yo diría que este televisor Samsung. Y en general los Samsung Mini LED. Que tienen estos tan modernos procesadores nuevos. Son tan fáciles de configurar. Son tan simples de configurar. Yo por eso siempre recomiendo los televisores Samsung. Por ejemplo para adultos mayores. Para personas que quieran algo sencillo. De no estarse crujiendo la cabeza. Ni volviéndose locos con temas de configuraciones. Porque de verdad, de verdad que funcionan muy bien. Ahora tú me vas a decir machina. Pero vamos ya en juego. Me vas a dejar solo eso. No me vas a mostrar. Pero por supuesto que te voy a mostrar. Vamos entonces a meter mano un poquito ahora. Y vamos a ver cómo lo tengo acá. En la consola en modo juegos. La consola. El televisor. Bueno, con la consola puesta. Con la consola conectada. Inmediatamente podemos ver que ya tenemos acceso. A lo que es esta barra de videojuegos. La barra de videojuegos es fantástica. Porque te permite configurar lo que tiene que ver. Lo que tiene que ver con gaming. De forma muy simple. En ese sentido yo tengo el modo de imagen de juego. Lo tengo en normal. La verdad que no lo cambio mucho. Pero si lo cambiara me gusta el juego de roles. Ese es el que suelo elegir yo. El juego de roles es como el que juego a elegir cuando no estoy en modo normal. Pero considero que el normal se ve bastante bien. En esta, insisto, estos son mi gustos. Usted puede elegir los suyos. Así que es simplemente mi opinión. El zoom de mini papá lo mantengo apagado. El motion plus de juego lo que hace es interpolar. Si tú tienes por ejemplo consola como Playstation 4 o Switch. Lo puedes aplicar y con eso va a quedar más suave el movimiento de imagen. Y no tan cortado. Luego lo que tengo el punto de objetivo apagado. Salía ahí lo tengo con el televisor. Y si nos vamos a configuración del modo de juego. Podemos ver que tenemos modo juego automático. Punto de objetivo apagado. Ecualizador de negro en cero. Y en configuración de motion plus. Que es la parte que yo le decía donde puedo ayudar a eso. Funciona bastante. Acá me gusta hacer un pequeño cambio. Lo que tiene que ver con el HDR de juego. Me gusta cambiarlo avanzado. Me gusta que estén avanzados. Considero que el manejo del mapping del HDR. Del alto rango dinámico. Lo hacen mejor. Y con eso estamos. Recuerda que este televisor tiene VRR. Tiene FPS. Tiene entrada HDMI 2.1. Es capaz de darte 4K a 120 Hz. Y de hecho si tienes un modelo menor de 50 de 43. Va a ser capaz de darte 144 Hz incluso. Así que es un televisor que está perfecto para el gaming. Ahí puedes ver que la Playstation 4 reconoció automáticamente todo. Es decir no tiene ningún problema. Soporta ahí dice hasta 120. Hz sin problema alguno. HDCP 2.3. VRR soportado hasta 120. Frecuencias también. No hay ningún problema. Está todo perfecto. La verdad que es un tele. Este televisor Samsung. Estos mini LED Samsung. Se aunan pero inmediatamente. Hacen prácticamente un chasquido de Thanos de dedos. Y quedan perfectamente integrados con tu Xbox Series X. O con tu Playstation 5. Y con eso estamos. Más que eso no hago muchachos. Y así la verdad que puedo disfrutar de este televisor. Y la verdad que se ve increíble. Pero muchachos nada más. Insisto. No les meto más mano. A LLM está en automático. Queda todo listo. Queda todo perfecto para llegar y disfrutar. Bueno estos son mis tips. Espero que te haya gustado. La verdad que son bastante simples. Yo diría que es el televisor que menos he tenido que hacer cosas para disfrutar. Y es un televisor que se ve fantástico. Es un televisor que para uso general. Para casa. Para familia. Se ve genial. Bueno y con esto estamos cerrando mis queridos muchachos. Esta serie. Este ciclo que hicimos de cuatro videos del Samsung QN90C. La verdad que fue un televisor que me lo pidieron mucho. Muchos mecenas me lo pidieron. Me pidieron de él. Me pidieron por el tema de la DS que aclarara. Que había gente que decía que era bueno o que era malo. Bueno lo hice en extenso. Hicimos video análisis. Hicimos unboxing. Hicimos impresiones. Hicimos comparativa lado a lado con el QN90B. Y finalizamos con este video de los tips y settings. Que te insisto. Te sirven no solamente para este. Sino los QN90 de otras generaciones. Muy muchachos. Les quiero dejar como salvedad que subimos ayer en la noche. Lo subí más que nada. Un video donde muestro como corre el Final Fantasy XVI. En distintos setups que tengo de muestra. By setups que tengo ahí a préstamo. Pero logré instalar la PlayStation 5 en varios. Para que tengas una impresión. Y veas como funcionan distintas tecnologías. Como funciona el mini LED. Como funciona el OLED. Como funciona la proyección Samsung. Todo eso lo puedes ver en ese video que ya está subido. Te voy a dejar el link para que lo puedas ver ahí al finalcito. Y nada pues. Recuerda que si nos quieres apoyar y te gusta lo que hacemos. Quieres que en el fondo sigamos para adelante. Únete a la familia. A la Nación Mastina. En www.patron.com Slash Mastina 4K Donde no solamente cuentas con contacto directo. Si tienes algún problema con tu televisor. Necesitas armarte una sala. No sabes qué comprar. Ahí yo te ayudo al 100%. Estoy todo el día atendiendo casos. De lunes a viernes. así que te voy a ayudar, si no sabes nada, no tienes una ensalada como me dijo un patrón esta semana, tengo una ensalada en la cabeza, yo cuento con un cuestionario para hacerte un profile completo a tu sala y que podamos elegir lo mejor para tu útil, para tu gusto y tu presupuesto, así que contáctame ahí en Patreon y aparte nos ayudas, y tienes un montón de otros beneficios, tienes discos demo, tienes un montón de videos demos, tienes instancias de concurso, tienes la tienda machina, hay muchas cosas que nosotros compramos para analizarlas, vendemos para hacer cajas y volver ahí a comprar más cosas que analizar, por ejemplo tengo una barra de sonido Samsung que te está yendo a un precio pero ridículo, una barra Atmos ahí con parlantes por todos lados, hay todo disponible en www.patreon.com es la de Tomartino 4K, sin dilatar más ahora, que tengan un lindo fin de semana, recuerden ver el video del Final Fantasy XVI, está muy entretenido porque puedes ver cómo funcionan tres tecnologías distintas y cuídense harto jueguen harto, pásenlo bien y disfruten sus equipos, recuerden eso, hay mucha gente que se compren sus cosas y luego están preocupados de configurar esto y no han visto una película en una semana vea películas, juegue, disfrute sus cosas, no hay nada más rico que disfrutar, imagínense después nos dan unos estos virus que andan dando ahora respiratorio o cualquier cosa y estamos ahí con fiebre y no podemos ver nada, disfrute cuídese y que tenga un lindo fin de semana chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.